Hola a todos ¿Cómo están? Bueno una pequeña advertencia para que puedas entender bien este creepypasta te recomiendo que veas mi otro creepypasta llamado ese niño de al frente, ahí responderás preguntas como ¿De dónde salió Alucard? ¿Y quién es Jorge? No yo de locuendo x de otro Jorge que sale en la historia, bueno sin nada más que decir empecemos con, origen y grabación encontrada de Alucard. Me llamo Phelps y soy un detective que investiga la desaparición de Alucard, pues según un niño de su escuela, me contó que Alucard es un niño especial, ya que nunca se juntaba con nadie, nunca quería hablar con nadie, él me contó que nunca entendió el por qué Alucard nunca se juntaba con nadie, hasta que un día, él decidió hablar con Alucard, insistió tanto, que al final Alucard terminó por hablar con él, y le contó que él era de descendencia brujo, que su madre era bruja y su padre humano por lo que él tenía poderes, También me contó que le había dicho que su madre había matado a su padre, porque no estaba permitido en el mundo de las brujas tener un hijo con un humano, la verdad con esto quedé sorprendido, pero bueno en fin, le voy a mostrar la grabación que encontré con respecto a Alucard. Hola me llamo Alucard y les vengo a contar algo que he cometido, esto lo he hecho para convertirme en el brujo definitivo y está siendo grabado para que el ministerio de brujos sea testigo de él. Bueno para convertirme en brujo necesito convertir a un humano en demonio y causar el pánico, pero sin que nadie se entera así que decidí ver qué es lo que podía hacer, pues estaba desesperado, ya que tengo muchas ganas de ser el brujo definitivo. Definitivo, iba a la escuela como todos los demás y dentro de mí pensé, qué es lo que voy a hacer. Entonces vi a ese niño Jorge que se comunicaba con todos decidí ir a saludarlo, pero al mismo tiempo vi que él tenía un aura muy blanca, que eso es un aura de cazador de brujas o brujos, por lo que dije este tiene que ser quien convertiré en mi demonio, ya que nadie ha conseguido algo tan grande como tener un humano demonio de descendencia cazador de brujo. Entonces decidí alejarme de él para evitar que me hiciera daño hasta que un día el profesor decidió sentarnos juntos para hacer un trabajo. Hablé muy poco con él pero en eso le conté que era un brujo y que podía ver el futuro de su muerte para ganarme su confianza, ya que a la salida iba a esperar que pasara un vehículo y lanzaría un poder para que aumentara su velocidad desenfrenadamente y detendría a Jorge antes de que lo atropellaran. Y así me ganaría su confianza terminada la semana hice esto, pero después recordé que para convertir a un humano en demonio debe estar solamente su espíritu, por lo que le pagué a dos tipos para que y lo matara. Mi plan funcionó perfectamente, traté de convencer a Jorge de que estaba en el limbo para que así se diera y no tener que convertirlo en demonio a la fuerza, ya que todavía no aprendía bien cómo convertir en demonio a alguien por la fuerza. Pero a lo que se negó tuve que transformarlo por las malas, bueno pues como verán lo conseguí con éxito. Luego de hacer esto me fui a mi casa y logré salvar a mi madre y a mi... Bueno ya terminado de contar mi historia lo enviaré al ministerio y... Un momento... ¿Quién ha dejado la ventana abierta? Jorge eres tú. Jorge. Espera no aléjate. Jorge te lo ordeno aléjate. Ayúdenme. Tu me creaste Alucard ahora sufre Todos van a morir ya lo verán Esperen por mi despierto No traten de correr o escapar Porque los encontraré de todas formas Que es esto Esta grabación acaba aquí La cinta de video se estropeó Y gracias a nuestros profesionales solo Pudimos recuperar la grabación de voz Espero que le ayude en algo Como usted es la madre de Alucard Puede llevarse la cinta si gusta Como usted sabe esto está siendo grabado Para fines policiales Fin de la conversación ¡Gracias! ¡Gracias!